¿Cómo están estimadas y estimados amigos de Notimundo FX 2.0? Hoy con las últimas noticias del mundo, 6 de mayo de 2019, comenzamos. Una ola de frío ártico histórica afecta a Europa y al norte de África. Según la Oficina Meteorológica, una ola de frío ártico está afectando a casi toda Europa y partes del norte de África, generando en algunas regiones fuertes nevadas con temperaturas bajo cero. Medios informan que fuertes nevadas se registraron principalmente en Alemania, el norte de Italia y Eslovenia. Meteorólogos europeos denominaron esta ola de frío como histórica. Los expertos estiman que las temperaturas inferiores a la media seguirán durante el resto de la semana y se espera que llegue otro frente frío desde el sábado 11 al 18 de mayo de 2019. Se prevén fuertes nevadas en los Alpes, el norte de Italia, en Bosnia y Herzegovina. El ciclón tropical Fanny deja al menos 30 decesos y un panorama de gran destrucción en su paso por la India y Bangladesh. Hasta el lunes 6 de mayo de 2019, el ciclón Fanny, la tormenta más fuerte en décadas que se formó en el Océano Índico, dejó al menos 30 decesos en la India y Bangladesh, según informes de medios locales. El ciclón golpeó cerca de la ciudad de Puri, en el estado de Oriza, India, con una fuerza equivalente a la de un huracán de categoría 4 el pasado viernes 3 de mayo de 2019, con vientos máximos sostenidos de 240 y 250 kilómetros por hora. Aunque la tormenta se debilitó a una depresión tropical en su llegada a Bangladesh, el sábado 4 de mayo por la mañana, generó lluvias torrenciales e inundaciones severas. El ciclón obligó a las autoridades a evacuar a más de un millón de personas en solo 24 horas en India y Bangladesh. Los poderosos vientos causaron gran destrucción de viviendas, cultivos e infraestructura en la India, además de dejar a casi 3 millones de residentes sin electricidad en varias partes del estado. El primer ministro del estado indio de Oriza, describió la tormenta como la más inusual que ha visto y golpeado a la India en años. Según medios locales, el ciclón Fani fue una de las tormentas atemporales más fuertes e inusuales que han golpeado a India en décadas. Una sequía histórica golpea al país africano de Angola, afectando a decenas de miles de personas. El norte del país de África Central está siendo golpeado por una sequía severa, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria. De acuerdo a un informe de las Naciones Unidas y UNICEF, más de 28 municipios están siendo severamente afectados debido a la falta de agua potable y alimentos. Según los informes, las provincias más afectadas son Cunene, Huila y Namibe. Se registra actividad sísmica en costas de Mendocino, en California. El domingo 5 de mayo de 2019, se registraron cinco sismos de baja intensidad en la triple unión tectónica de Mendocino al norte de California, con una profundidad de 10 kilómetros. Los sismos fueron de magnitudes entre 3.1, 3.3, 4.3, siendo el más fuerte el de 4.8. Aunque la actividad sísmica en esta zona es normal, las autoridades están en constante monitoreo. Esta es una zona que une tres placas en el Pacífico, la Placa de Gorda, la Placa de América del Norte y la Placa del Pacífico, lo que forma una triple unión tectónica a lo largo de la zona de fractura de Mendocino. Se registra actividad elevada en el volcán Bulusán, en Filipinas. De acuerdo a los informes del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, el volcán presentó actividad sísmica elevada desde el sábado 4 de mayo de 2019, lo que llevó a las autoridades a elevar el nivel de alerta. Funcionarios de seguridad instaron tanto a residentes como a turistas a mantenerse alejados del volcán en un radio de 4 kilómetros. Según el Instituto, al menos 15 sismos volcánicos fueron registrados. También se observó un incremento notable en la temperatura de las aguas termales. La última actividad eruptiva de este volcán tuvo lugar el 5 de junio de 2017. Hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos y seguiremos informando. ¡Gracias!